Hola, yo soy Kimberly Armengol y en esta ocasión te presento las noticias más destacadas del mes de abril en Save the Children. Ya puedes conocer a detalle nuestras acciones emprendidas y los logros alcanzados en nuestro informe anual 2017. Agradecemos a todas las personas, aliados, empresas y a ti que hicieron posible beneficiar de manera directa a 395 mil niñas, niños y adolescentes en 18 estados del país. Muchas gracias. Save the Children es parte del Pacto por la Primera Infancia, iniciativa que tiene como objetivo establecer un compromiso público entre el próximo presidente o presidenta de México, la sociedad civil y las empresas para hacer de la primera infancia una prioridad nacional para asegurar los derechos de niños y niñas de 0 a 6 años. Irene es promotora educativa de Save the Children en Yucatán. Ahí imparte talleres para prevenir el embarazo adolescente y promover los derechos sexuales y reproductivos. Su trabajo fue complicado al inicio de las sesiones con madres, padres y docentes al ser un tema tabú, pero hoy se acercan con libertad a platicar sobre el tema. Los y las jóvenes buscan en Irene información y consejos sobre sexualidad, noviazgo y otros temas que les inquietan. Y en nuestra sección 12 meses, 12 historias, te presentamos el caso de Daniela, una niña de la Ciudad de México que no quería participar en nuestros talleres de salud y nutrición. Hoy, gracias a ti, aplica y comparte consejos cómo alimentarse cinco veces al día. Y el sábado 24 de abril se realizó en Cancún el torneo de golf BMW Golf Cup International en Iberostar Cancún Golf Club, donde pudimos invitar a las y los participantes asistentes a sumarse a las acciones de Save the Children como inversionistas sociales. Agradecemos a BMW, Iberostar y también a la marca Hugo Boss por las facilidades y apoyos otorgados. Noche de Casino, 45 años de Save the Children en México. Es un evento que se va a realizar el miércoles 13 de junio en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Conoce los detalles en nuestro blog o contáctanos al teléfono o email en pantalla. Te esperamos. Para conocer a detalle las noticias, visita los enlaces a nuestro blog. Estas acciones son posibles gracias a tu valiosa contribución. Muchas gracias. No olvides seguirnos en Facebook y Twitter para que estés al tanto de lo que hacemos juntos todos los días por la niñez y adolescencia del país. Gracias. 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 Gracias.